¿Lo tomás como una victoria esto que sucedió? ¿Qué cosa? Esta separación, decís, ¿viste el tiempo a la larga? Ay, pero no, en absoluto. Pero todo cae por su propio peso. No, no tengo nada que ver con eso. No tengo nada para decir sobre ese tema. Viste que muchos, Cami, te, a ver, de alguna manera, te responsabilizan a vos, si se quiere, entre comillas, por el hecho de que siempre sembrabas como que estaban separados. No, la verdad que no, 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 no lo tenía en cuenta. ¿Te enteraste por la prensa? Esto que dicen. Sí, me enteré al igual que ustedes. Por redes sociales. Ah, ok, está bien. Cami, no sé si viste la historia de tu padre, porque tu papá puso una historia del Guillermo Franchella diciendo hermosa mañana, verdad, hace un ratito nada más, Horacio Holmes. Ya dije que no creo que lo, sí, no creo que haga referencia a este tema y en el caso que lo sea, yo no tengo por qué involucrarme. Yo me hago cargo solo por las cosas que hago y digo. Hoy te escuchaba en el programa de Pame, Cami, y la verdad que te veo, digo, una Camila totalmente distinta a la que conocimos en principio. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Todo el proceso de la separación? ¿Con qué tuvo que ver? Sí, creo que un crecimiento personal y profesionalmente en el tiempo te ayuda a ver las cosas con otra mirada, con otros ojos y nada de eso, saber realmente las cosas que valen la pena y las que no. Encién dijiste algo, bueno, que es un título, ¿no? Que hoy el principito, tu actual pareja, es el hombre de tu vida. Sí, así lo siento. Bueno, vos sabés, Camila, yo, perdón, ya que sacaron el tema, me estaba preguntando, ¿no? ¿Qué pasó a partir de que ayer te enteraste por las redes sociales? ¿Cómo lo hablas con tu pareja, con el principito, por ejemplo? Porque también para él, esta situación, al ser tan mediática, debe ser incómoda. Es tu nueva pareja, nosotros te estábamos preguntando qué opinás, que si volverías con Depolvo y escuché que te preguntaron antes, qué sé yo, y demás. Chicos, como ya dije, es un tema que no voy a hablar, así que por respeto... No, pero por eso, les pido que no me lo pregunten más. Porque no voy a hablar del tema.